Dice, oh, la pesada, que es de viejito para cuero para el Tomás, espérate, ya ábrelo, ábrelo, con fuerza. ¡Eh, eh, eh! ¡Una sandía! ¡Oh, una sandía lo que le pidió el viejito para cuero! ¡Oh, una sandía! ¡Oh, una sandía! ¡No la vayas a botar! ¿Te gustó? ¡Te volviste bien! ¡Te llegó la sandía! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso le habías pedido el viejito para cuero! ¡Oh, qué maravilla! ¡Mira! ¡Muéstramela, una foto! ¡Una foto! ¡Mírame, ríete! ¡Mami, piensa! ¡Ríete, mírame, mírame! ¡Mami, piensa! ¡Ya! ¡No la corto! ¡No la corto! ¡Ya! ¡Ah, la va a guardar de recuerdo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami, este! Este dice, de pajuero para Tomás. ¡De viejito pajuero para las noes! ¡A ver! ¡Oh!